El conflicto armado colombiano no nos daba noticias sino de guerra y de dolor. Sin embargo, bueno, debido a todos los procesos que ya son pues de amplio conocimiento, nos encontramos con que podríamos empezar a hablar, con que podemos empezar a hablar de las historias de amor que se desarrollaron dentro de las guerrillas o alrededor del conflicto armado. Hay una película más que eso, una historia de amor que se está desarrollando, que se está grabando, que ya ha sido reconocida por festivales internacionales. Es una película que se llama Christian y Jim Marley y de eso vamos a hablar a continuación en Conversemos. Bueno, pues les decía que hay un proyecto que se llama Christian y Jim Marley que se está haciendo, desarrollado, que lleva un tiempo que está siendo grabado, ya existen algunas imágenes y que ya ha ganado reconocimientos en festivales. Jimena Sotomayor, no, Jimena Sotomayor, es una de las productoras de ese documental y vino a compartir un cafecito con nosotros, Jimena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Un cafecito? Sí, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Pues primero yo creo que es interesante que le contemos a nuestros televidentes cuál es la labor de un productor, porque a veces no sabemos cómo es el quehacer de una película. Cuando uno le apuesta una historia para hacer un documental, pues hay un director. Sí. Y el productor, ¿qué responsabilidad tiene? Bueno, pues antes que el director está el productor. El productor normalmente es quien tiene, bueno, a veces sucede lo contrario, pero generalmente el productor está desde el inicio de la idea, es quien conforma los equipos, quien hace los presupuestos, quien dice cómo se va a hacer, con quién se va a hacer, en qué tiempo se va a hacer, cómo se va a emitir, o digamos para qué pantallas va a ir ese producto, es quien hace toda la estrategia, todo el diseño, y hasta que se acaba el proyecto y después de 10 años es posible que alguien todavía te pregunta, como esa película que hiciste hace 10 años, cómo están los derechos, qué disponibilidades tiene libre, es decir, es tu hijo para toda la vida. O sea, en cambio el director va, dirige 10 días y chao, ¿sí? El productor es el dueño de los proyectos hasta el último día de sus vidas y realmente es algo que son hijos, cada proyectico de un productor es un hijo del productor. Sí, y lo más lindo es que finalmente sale una película y se conoce el nombre del director, el nombre del actor, esa película termina siendo hijo de ellos y el productor no viene, sino va a aparecer por detrás, eso es como la dinámica. Claro, 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 pero al final los productores están ahí detrás y digamos hay muchos que no buscan reconocimiento, pero que eso es algo más que están buscando los directores, los artistas, pero el productor siempre está ahí detrás. Y pues siempre dicen, ¿no? Cuando algo sale muy bien en la película, pues el director y sus protagonistas se llevan todos los aplausos, pero cuando algo sale mal, ¿dónde está el productor? El productor. Así que es un trabajo que requiere mucha pasión y eso se ve y que usted tiene, por supuesto. ¿Por qué decidió apostarle a esta historia de dos exguerrilleros que se enamoran? Primero cuéntenos, ¿cuál es la historia de Cristian y Jim Marley? ¿Por qué escogieron esa historia? Bueno, nosotros desde Lulo, que es la empresa que tenemos con Jaime Escalón, mi socio, siempre hemos creído en proyectos de nuestra situación actual, o sea, contar nuestras historias nos parece muy importante y por eso, pues al, no sé, al tener muy cerca el proceso de paz, pues era una historia muy importante que contar. Lo que pasa es que no queríamos contarla como todas las personas que lo estaban contando de una forma, digamos, grabando lo que estaba pasando en los diálogos de paz o, digamos, de una forma muy tradicional. Queríamos ir más allá. Y grabando la conferencia, la última conferencia, Alejandro Bernal, que es nuestro director, pues se dio cuenta que había estos personajes maravillosos y empezó, digamos, una relación con ellos y a raíz de eso empezamos a seguirlos. ¿Y cuál es la historia de ellos? Ellos, a ver, son 20 años, ingresan a la guerrilla, en la guerrilla se conocen, se enamoran, Christian y Marley, en la guerrilla está prohibido tener una relación, puesto que los intereses de, en ese momento, del grupo guerrillero y no los que quedan vivos y las disidencias, en fin, son superiores al ser humano, entonces, de tal manera que no lo permiten. Dice usted, hay dos guerrilleros enamorados y entonces los mandan a misiones distintas y puede haber problemas y entonces deciden, la guerrilla decide prohibir eso, pero eso es simplemente imposible prohibirlo. Exactamente. El caso es que ellos estaban, ellos entraron muy, muy jóvenes, casi, muy, muy jóvenes a la guerrilla y realmente las relaciones familiares no existen ahí dentro. Todos esos conceptos de familia que para nosotros son muy normales, pues realmente para ellos son totalmente desconocidos. Entonces, ellos podían tener una relación, pero en el momento en que había una orden y el otro se tenía que ir, pues se iba y así son las relaciones, digamos, en una institución como la guerrilla. Entonces, al darse cuenta que ellos podían tener un sueño en común, que podían construir una familia y que podían hacer su casa y hoy en día tienen que enfrentar cosas, por ejemplo, como comprar ollas, cocinar, el concepto de suegra, era un concepto que ellos desconocían totalmente. Entonces, es una nueva vida para ellos. Pero además, la película, no tengo entendido, está basada como en tres momentos. El momento en que se conocen, luego el momento en que se firman los acuerdos y ellos van a la zona de concentración, ¿sí? Y luego, cuando ya salen de esa zona de concentración, van ya de vivir en el... Y a cumplir un sueño, ¿no? Exacto, entonces, realmente es una historia de amor que nos conmueve y es el reflejo de tantos colombianos que están viviendo eso y es como cambiarle el chip a mucha de la gente que está en las ciudades y que desconoce como estos otros colombianos, que son tan colombianos como nosotros, no han tenido tal vez las mismas oportunidades y han vivido otra vida muy distinta. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en esta grabación y cuánto tiempo les falta? Bueno, llevamos más o menos año y medio y pues todavía nos falta un año más. Un año más, porque han ido acompañando, pero ¿cómo es posible? Y eso lo estábamos preguntando, yo no sabía que había, digamos, festivales internacionales donde se reconocían, no necesariamente películas ya elaboradas, sino proyectos, obviamente se revisa el material que se ha grabado, pero se han ganado ese tipo de reconocimientos, ¿no? Sí, entonces básicamente nosotros con las grabaciones que hemos hecho con estos personajes, hemos hecho un teaser, ese teaser se presenta a talleres documentales, a festivales documentales y ya hemos quedado en el Docs Barcelona de Medellín, ahí ganamos el primer premio que nos dio la entrada a Docs Barcelona, que es muy importante, es uno de los festivales más importantes de Europa en documental, luego quedamos en el Fixi, en el taller documental de Cartagena, y ahora quedamos en Hot Dogs, que es muy importante en Canadá. ¿Y esos reconocimientos y, pues además de, digamos, el aplauso, significa también que les dan platica, o sea, son recursos para apostarle al proyecto que tienen en Ciernes? Pues, por ejemplo, Hot Dogs, creo que es la primera vez que un proyecto colombiano queda seleccionado, quedan 10 proyectos en el mundo, entonces realmente es un logro mayor haber quedado dentro de esos proyectos que van a ese pitch forum, porque básicamente... ¿Qué es el? ¿Qué? Básicamente es un pitch, un pitch es la oportunidad de contarle la historia a los canales más importantes que hay en el mundo y todos están sentados alrededor tuyo. Como un discurso de venta, podríamos decir un pitch, un discurso para vender. Exacto, y básicamente tienes un poco tiempo para prepararlo y presentarle tu proyecto a toda esa gente que también está oyendo otras historias que también son muy interesantes. Y básicamente, si logras convencerlos, pues logras financiar tu proyecto. Es decir, darle vida a Christian y Jim Marley por fin para que todo el mundo lo pueda ver. Sí, bueno, pero ustedes también, porque Lulo, la empresa de ustedes, tiene otros proyectos. Ustedes acaban de recibir un India Catalina, ¿no? Hace una semana. 15 días. Sí, la verdad es que estamos muy felices porque Patrulla América recibió el India Catalina Mejor Reality y estábamos compitiendo con grandes formatos y entonces, pues obviamente nos llena de orgullo que un proyecto que habla de la Patrulla Civil Aérea, de cómo ellos van a los sitios más apartados de nuestro país y salvan vidas. Es como IAR en la selva, 48 horas, bañas en 300 operaciones en los lugares más apartados de Colombia, no sé, cerca de Quibdó, Río Sucio, en Nariño, bueno, digamos en sitios que hay que ir en avioneta, luego lancha a donde no llega ninguna EPS. Y pues ganamos ese reconocimiento porque son historias reales, historias de seres humanos que hacen cosas extraordinarias. Un amor rebelde. El amor es simplemente rebelde porque el amor no entiende de formalidades, ni de reglas, ni de normas. Y en este caso de Christian y yo, Marley, era un amor rebelde dentro de una organización, comillas, rebelde. ¿Ustedes escogen contar historias de personajes reales o también hablan de ficción? Pues en LULU hacemos de todo. Entonces el año pasado también hicimos un par de películas, hicimos el caso Watson, hicimos con Dago García, el país más feliz del mundo, también hicimos una serie con Israel que hoy en día está nominada a Canis. Entonces también hacemos ficción y ahorita tenemos un formato al aire que se llama Boom. También, sí, hacemos, digamos, otro tipo de formatos, otro tipo de proyectos, pero el documental realmente es algo a lo que le estamos apostando en este momento porque pues no es fácil de hacer, no es fácil de financiar y realmente es un reto poder contar esas historias que son de la vida diaria, pero que realmente pues nos conmueven. Sí, no solamente un reto, sino sentiría uno una necesidad, ¿no? Porque creo que a través de estos personajes vemos la humanidad que hay en ambos, en Christian, en ella y entendemos por qué es lo importante de reconciliarnos, de entendernos, de involucrarlos y de incluirlos en la vida civil. Entonces me imagino yo que es una manera, digamos, que más sensible de transmitir un mensaje que hemos oído en discursos, pero que ya viéndolo y vivenciándolo a través de una historia real, pues resulta mucho más fácil conectarse con él. Pues mire, es realmente una emoción siempre que podemos rescatar una historia colombiana. El conflicto armado, eso tengámoslo claro, eso nos va a dar para mucho que contar, mucho que reflexionar y no solamente desde lo que hemos visto hasta ahora, el documental en vivo de qué sucedieron en las negociaciones de La Habana, qué sucede después, qué pasa acá. La parte política hay cientos de historias de amor, cientos de historias de dolor, de traición, de corrupción. Fíjense ustedes, los españoles todavía están contando su guerra civil, los europeos todavía están contando la primera y segunda guerra mundial, los gringos todavía están hablando de la guerra de secesión. Es decir, todas estas historias siguen ahí flotando hasta que llega un momento, quizás todavía no sabemos cuándo en que dejemos de hablar de eso, pero creo que muchas generaciones van a hablar de este conflicto desde muchos puntos de vista porque eso lo vivimos nosotros y lo vieron miles, si no millones de colombianos. Así que muchas gracias por venir a compartir con nosotros. No, gracias por invitarme. Y mucha suerte con este proyecto. Y cuando lo tengamos listo... Queremos verlo, sí. Hay que conocerlo, sin duda. Claro, muchas gracias. Son las... Son las...